Una familia de 10, quien dio sus inicios en el año 2007, transmitiendo la primera temporada con 24 capítulos, programa que logró posicionarse en el primer lugar en la barra de comedia. Hasta la fecha cuenta con 7 temporadas. Con el paso del tiempo, el elenco principal ha cambiado mucho, así que en este video quiero compartir contigo algunas de sus participaciones más recientes y cómo lucen en la actualidad. Comencemos. Tadeo Bonavides, quien interpreta Justito, es un actor influencer, modelo y cantante mexicano, quien lo sorprendió lanzando su nueva canción que lleva por nombre Cuando me enamoro, donde tuvo como madrina a la ya fallecida actriz Carmen Salinas y a la actriz Laura León, además de promocionar su nueva línea de ropa con el nombre Tadeo. Tadeo Bonavides nace el 28 de julio del año 2008 en la Ciudad de México y así luce en la actualidad. Camila Rivas, quien interpreta a Victoria, es una actriz de serie y televisión. Su participación más reciente es en la serie Como Dice el Dicho. Recientemente realizó un covers de la canción de Amanda Miguel y Diego Verdaguer titulada Simplemente Amor al lado de Ángel David Rosas. Camila Rivas nace el 1 de febrero del año 2008 en la Ciudad de México y así luce en la actualidad. Mariana Botas Lima, quien interpreta a Martina, es una actriz mexicana. Su participación más reciente es en el reality show Todos Bailan. Además la puedes encontrar en el canal de YouTube que lleva por nombre Envinadas, junto a Daniela Luján y Jessica Segura. Mariana Botas Lima nace el 29 de enero del año 1990 en la Ciudad de México y así luce en la actualidad. Daniela Luján, quien interpreta a Gaby, es una actriz y cantante mexicana. Próximamente la veremos en la película que lleva por nombre Para Toda la Vida y en el programa de comedia que lleva por nombre Tú Crees. De su vida sentimental se sabe que tiene una relación con el actor Mario Alberto Monroy. Daniela Luján nace el 5 de abril del año 1988 en la Ciudad de México y así luce en la actualidad. Ricardo Margalef, quien interpreta a Plutarco, es un actor mexicano que ha incursionado en el género de la comedia. Próximamente lo veremos junto a Daniela Luján y Tadeo Bonavides en la serie de comedia que lleva por nombre Tú Crees. Ricardo Margalef nace el 1 de enero del año 1977 en la Ciudad de México y así luce en la actualidad. Andrea Torre, quien interpreta a la nena, es una actriz salvadoreña de televisión. Recientemente la puedes encontrar en el canal de YouTube que lleva por nombre Mamá en la Torre. Andrea Torre, nace el 6 de julio del año 1979 en San Salvador y así luce en la actualidad. Moisés Iván Mora, quien interpreta a Adolfo, es un actor y director de doblaje y polefacético actor mexicano. Su participación más reciente es en la película que lleva por nombre Chilangolandia. Moisés Iván Mora nace en la Ciudad de México el 30 de diciembre del año 1974 y así luce en la actualidad. Jessica Segura, quien interpretó a Tecla, es una actriz mexicana quien se dio a conocer en dicha serie y hasta la fecha es recordada por su personaje Tecla en una familia de 10. Recientemente la puedes ver en el canal de YouTube que lleva por nombre Envinadas, además de haber realizado el doblaje a Señora Tarántula en la película animada que lleva por nombre Los tipos malos. Jessica Segura, nace el 22 de enero del año 1983 en la Ciudad de México y así luce en la actualidad. María Fernanda García, quien interpreta a la tía Licha, es una actriz, poeta, comediante y reflexionista mexicana. Su participación más reciente será en la telenovela Ligeramente Divas. María Fernanda García, nació el 17 de septiembre del año 1967 y así luce en la actualidad. Jorge Ortiz de Pinedo, quien interpreta a Plácido López, es un productor, director, escritor, comediante y actor mexicano. Jorge Ortiz de Pinedo nace el 26 de marzo del año 1948 en Bogotá, Colombia y así luce en la actualidad. Sully Kate, quien interpreta a Renata, es una actriz mexicana, quien se ha dado a conocer por interpretar a Renata en dicha serie. Sully Kate, nace el 4 de septiembre del año 1958 en la Ciudad de México y así luce en la actualidad. Eduardo Manzano, quien interpreta a Don Arnoldo, el abuelo, es un comediante, actor de cine y televisión mexicano, conocido por su participación al lado de Enrique Cuenca en el programa de televisión Los Polivoces. Eduardo Manzano nace el 18 de julio del año 1938 en la Ciudad de México y así luce en la actualidad. Carlos Ignacio Zaragoza Mora, quien interpreta a Carlos, es un actor de comedia mexicano, conocido por su participación en el programa La Casa de la Risa y por interpretar a Carlos en dicha serie. Carlos Ignacio nace el 25 de marzo del año 1950 en Querétaro y así luce en la actualidad. Si has llegado al final de este video, muchísimas gracias y si te gusta este tipo de contenido, dale me gusta y suscríbete. Yo soy Dama87, hasta el próximo video.